Este programa es familiar para todas las edades, contiene escenas de sexo y violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. ¿Cómo no voy a estar yo emberracada con vos con semejante hora a la que llegaste y sin permiso? ¿Que con el tal Charlie? ¿Quién es ese señor? ¿Eso es una persona o es que eso es un hombre de un perro? ¿Vos no sabes quién es, mamá? Si él es famosísimo, Carlos Fernando Bernal. ¿Ah, sí? Será muy famosísimo, yo no lo conozco. Pero es que a vos te pareces decentes ahora para una niña como vos, decente. Ay, ma, ¿decente? ¿Decente esa casa? ¿Vos no te imaginas todas las cosas que tenía? Eso tenía piscina. ¿Piscina? Caballos. Caballos. Y una cantidad de empleados que vos no te imaginas. ¿Empleados y todo? Ah, bueno. ¿Sabes qué? Ese no es el tema aquí, no me lo cambies, pues. Ay, yo quiero a alguien que me dé todo eso. Es más, yo no quiero un hombre que me dé todo eso, yo, mamá, me lo merezco. ¿Sabes qué te mereces vos, Estela? Vos te mereces aprenderte a comportar y hacerte respetar a ese muchacho y si es el que te gusta, pues. ¿Qué es lo que vos decís? Ah, pues yo me quedo con él hasta que le siga yendo bien. Y si no, pues, Camilo, cualquiera. ¿Cómo así, Estela? Yo a vos te eduqué así de interesada. ¿Ah? Sí. ¿No? Pues no. Vos me has visto a mí desde las cinco de la mañana levantarme a cortar pelos, barrer pelos, cortar uñas, barrer uñas, para hacer de vos una mujer de bien. Y levantate sola. Pues por eso, mamá, es que yo no quiero todo eso, yo no quiero levantarme todos los días a cortar pelos, barrer pelos, quitarle el juerito a todo el mundo. No, señora, yo lo que necesito es que un hombre que me dé lo que yo me merezco. ¿Sí me entiende? Ay, no, pero tan de buenas vos. No, yo te felicito. Mientras esa belleza aparece, házeme el favor, me barres muy bien todo esto, me arreglas todo y finito. Cositas que me dañes, cositas que me pagas. Ay, no, mamá. Cagada. Ay, yo no voy a entrar en un chavo. Bueno, maestro, entonces tenemos un trato. Hombre, cuente con eso, yo no le digo nada a don Nicolás, pero espero que sea la misma Daniela la que le cuente a su papá de lo que pasa. Y usted convénzala de que eso es lo mejor, hombre. Mire, esas cosas al engaño, eso termina siempre mal, hombre. ¿Sí o no? Tiene todas las razones. ¡Eh! Que pues mi hija, qué bueno que haya, vea, ya que mi esposa va a ver Héctor. Mucho gusto. Héctor Jaramillo Jaramillo, un servidor más. Ya, aquí. Bueno, yo los dejo para que conversen, pues. Muchísimas, así queda, monzón. Sí, señor. Gracias, muchas gracias. Mi hija, por favor, siéntese que le tengo una noticia o no, no, no. Pero la cosa más impresionante, ¿cómo le parece? Conseguí patrocinio para la orquesta, tengo patrocinio para la orquesta. ¿Y eso qué? Ay, mi hija, no sea así, no me responda de esa manera, como que eso, que ahora vamos a poder solucionar los problemas, mi amor. Usted toda la plata se la mete a la orquesta de esa, y mire, ahí está, igual. Entonces, ¿qué, Jackie? ¿Qué quiere que haga, mi hija? Entonces, tiro la basura todo mi esfuerzo, todo mi trago porque me dejó de otro estos años. No. Yo sé que usted eso no lo va a hacer nunca. Nunca que no. Pero yo no me voy a enterrar con usted. No, espere, 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 a ver, mi amor. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué quiere decir con eso, mi amor? Que lo dejo. Ah, es que me voy a dar. Lo dejo. No. Porque yo me cansé, me cansé porque usted a mí me dijo que me iba a dar una vida distinta. Es el amor, me diga, me diga. Y suélteme, orestes. No me diga, orestes, usted, ya que no me gusta. Usted, usted siga con su orquesta, que yo sigo con mi vida. Ya que venga, venga, ya que hablemos. Para, 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 ya voy, mi amor. Ya voy, ya voy. Venga, me caliente, ya. ¡Chachos, muchachos! Espere, espere un momentito. ¿Y qué? ¿Y se van a irse? Ah, mire que esto está muy bueno, ¿ah? No sé, azotamos baldosas, nos tomamos unos guarilaques. A mí sí me parece muy bueno que nos quedemos, muchachos. ¿Cierto? Sí. ¿Qué bueno es un ratito? No, bueno, Martita, pues a mí me parece muy bien que Martita se quiera quedar bailando con Camilo, ¿cierto? Mejor nosotros nos vamos, nos vamos. No, 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 se da usted, porque yo sí quiero quedarme, eso está muy bueno. Yo invito al guaro. ¡Ese! No, es que acuérdese que le debemos una platica a todos, ¿cierto, muchachos? ¡Ah! No, y nosotros, no, nosotros nos vamos para el lado, porque es que hay una meserita que está como interesando a la comunidad. Camilo me ayuda. Pero si me ayuda. No, mija, usted no. Usted me hace el favor y se queda. Y decídase de una vez por cual, porque no me lo haga sonrido. Camilo, fila esa ahí, pues, ahí le déjame la manita, me la cuida. Pero entonces usted me ayuda, que el carbón tiene, que el carbón tiene, que el carbón tiene, que el carbón tiene en mi teléfono. ¡Está saliendo a la latina! ¡No, no, 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 no! Camila, es que definitivamente esto de la música a mí sí me apasiona demasiado. Sí me entiendes, es que es como cuando toco y me conecto así con la gente, se siente una energía mágica. Sí, yo la entiendo, Martica, porque es que a mí me pasa lo mismo. Yo siento como que me corre por las venas, como que me empieza a palpitar el corazón. Cierto. Bueno, a descansar. Biscochito que sueñe con los angelitos. Gracias, que descanse. Listo. Camilo, es que se me olvidó preguntarle una cosa. No, 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 dígame. Eh, ¿cómo van las cosas con su vecina, con la que me presentó la otra noche? ¿Con Estelita? Bien, bien, sí. Ah, qué bueno. ¿Seguro? ¿Y usted por qué me está preguntando todo esto, Martica? No, es que lo que pasa es que usted es una muy buena persona, Camilo, y usted se merece a alguien muy especial. Ah, gracias, gracias. Y, pues, yo le quería dar un consejo a si no me lo haya pedido. Pues, trate de ir despacio con ella, con Estelita, porque, pues, para que después no se tenga que llevar una sorpresa. Bueno, bueno, eh, a descansar, ¿cierto? Sí. Eh. Que descanse. Bueno. Adiós. Chao. Vea, mi señora, el color que le combina con el vestido, vea, vea. Bueno, nos tenemos de moda. Están a muy buen precio. Mire, vea, pero asóme, es que por echar ojo no le cobran. Ay, Rosario, ¿qué vamos a hacer? No, pues, nada. No vender, vamos a caer sin trabajo, vamos a caer sin nada. Yo me toca devolverme con todo esto. ¿Qué más hacemos? Yo ya no sé ni cómo vender. Porque será que la gente no quiere con... No, con este calor. ¡Epa! ¿Y entonces cómo van? No, pues aquí, lo más de mal. No hemos podido vender nada, no hemos bajado bandera. Ah, no, es que para eso se necesita una cosa que se llama chispa. ¿Usted quiere ver cómo es que se hace esto? Oigan, a la otra hora se va a poner a vender... ¿Cómo es que funciona? Aquí están los precios, listos. A siete, así es para ganar. Ay, póngale cuidado. A ver, pues... Póngale cuidado, espere un momento. A ver, ¿dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Vea, vea, vea. Ah, mira. Mira, la chiva celestial acabó de dejarnos dos angelitos. Ah, pero los angelitos no pueden estar desarreglados. No, señor. Usted se merece esto y muchísimo más. ¿Cómo le parece? Mira, este solamente tiene este precio. Este, a ver, vos querés este. Y vos, este. No, Ave María, es que dos reinas como ustedes merecen estar a la altura. Es verdad. Gracias. Eso, eso. Es divina. Vuelta, vueltica, vueltica, vueltica. De la vueltica. Es, Ave María. Es divina. ¿Sí vieron cómo es que se hace? No, venga, venga, venga. Ay, Camilo, venga, colabore, no sé. Sí. Por favor, por favor, por favor. Dígame, dígame cómo es que se hace. No, 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 no. Es que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Sonríe, la mira de arriba abajo y le... ¡Ve, llegó la chiva! Ya que no, 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 no. Organice primero la idea y después sí la bota, ¿listo? Venga, yo por ahora me voy a ir a llamar a mi mamá porque yo no me he reportado y después... ¿Yo no me voy a ayudar? No, no, a ver, diga, diga, diga. Llegaron los angelitos. No, se cayeron dos angelitos de ese... Se cayeron dos angelitos del cielo, Rosario. Del cielo, hijo Camilo. ¡Ve a las tan lindas cerdas! Se cayeron del cielo. Sí, María. Es que está crea. Nosotros estamos teniendo unos productos muy buenos, amor. Sí, pero prevelo, vea el color, le combina y todo con el vestido. ¿Qué tal? Sí, sí. A siete. Ay, qué bueno, mi amor. Entonces, eso significa que no volvieron a tener problemas desde que esa niña llegó a reemplazar a ese muchacho que era tan desorientado. No, madrecita, vos no te imaginas. Esa martica es una soda. No, eso vino fue arreglarnos la gira. Sí, 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 sí. Es que cuando lleguemos a Medellín nos tenemos que inventar, no sé, un chocolatico con pan, una arepita con hogado, alguna reunioncita, pues, para que vos la conozcas mejor. Sí, yo me imagino que esa muchacha debe ser muy especial, como usted dice, ¿cierto? Pero, mijo, a mí me parece que usted debería tener cuidado y no ir a mezclar las cosas. ¿Y vos por qué me estás diciendo eso, mamá? ¿Cómo así que mezclar las cosas? Ay, mijo, es que usted sabe que las mamás, cuando ustedes van, nosotras ya hemos vuelto. Y a nosotras no nos tienen que decir las cosas para intuirlas. Y es que a mí lo que me preocupa es ver a Estelita como está ilusionada con usted. Ay, no, 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 y es que yo también estoy muy ilusionado con Estelita. ¿Vos sabés, mamá, que es la mujer que yo siempre había querido? Pues sí, mijo, pero es que antes no estaba esta muchacha. No sé, yo creo que usted, ya que se comprometió con Estelita, yo no quiero que la haga sufrir. No, 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 y vos por qué me decís eso. No, 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 yo estoy con Estelita, yo la voy a respetar. Pues, mijo, si usted está claro en las cosas, yo me quedo tranquila. Sí, sí. Bueno, mamá, te dejo porque se me está haciendo como tarde, ¿listo? Bueno, chao, chao, pues. Ese Camilo es una maravilla, ¿no? Ah, claro que sí, vamos a hablar de maravillas. ¿Cómo es que se llama su amigo? ¿Qué? Héctor. Héctor, eh, ave María, qué cosa ese hombre. No, parece un angelito. Ay, sí. Eh, ave María, Héctor, es espectacular. ¿Qué tal lo que hizo? Eso no lo hace cualquiera. No, pues es que imagínese. ¿Patrocinar al maestro, cómo es que se llama? Y maestro Guzmán. El maestro Guzmán, eso le debió haber costado un billete. ¿Billete? Por eso es que yo... Ay, Rosario. ¿Qué? Ay, le dio ilusión, ¿es cierto? Ay, Bea, yo se lo juro que yo no quería, no fue de aposta. Lo que pasa es que él se comportó tan bonito con todo eso que... Ay, Rosario, yo no debí, ¿cierto? Pues no, no me parece. Vea, usted ni siquiera le hace cutú cutú por él. Ay, yo ya ni sé. ¿Cómo que ya ni sé? Bea, ¿sabe qué? Yo le voy a dar un consejo. Y eso que usted no me lo ha pedido, y no es de mi tía ni nada, pero a mí no me parece. Vea, ese muchacho con lo querido que es, un ángel de Dios. No sé cómo le va a partir el corazón, pobre hombre, ¿no? Póngase a pensar. No, señora. Ya voy a guardar esa platita en este rollito, ¿cierto? Ya me voy a poner la capa que no me vaya a desaparecer. ¿Cierto, mi amor? Ay, me dejó toda cabeza la rosa. ¿Por qué? Es que piense, mía, piense. Piense antes de actuar. Oído, pueblo, oído, sí, señores. No vengo a Charly Cienzo al alcalde de la ventura, ni mucho menos, sino que vino aquí el conjurador. Mira, ven, vamos a ver. Camilo, ¿pero cómo que vamos a ver? Si tenemos que tocar. Ay, espérate, que esta gente es una caja. Eh, mira, ven, 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 ven. Me va transformando, me va dando como el beriberi, señoras y señores, ¿eh, Ave María? Voy sintiendo como una cosa que me va dando, voy sintiendo como algo que me va transformando y aquí me la acerco al señor. Siento que va teniendo al hombre como una cosa por dentro. Sí, señor, mireme a los ojos detenidamente y vaya mirando el trabajo que es el que va revelando la verdad. Esta y la otra y la más segunda. Ahí lo van viendo. Ahí lo van analizando. Ave María, tranquilos, señores. Tranquilos, señores, que se salva. Oído, pueblo, écheme para allá. No vengo a Charly Cienzo al altar de la ventura, ni mucho menos. Sí, señores, no como el señor que estaba enfermo y apenas decía en ese bus. Mis señoras y señores, yo no soy de esta ciudad. Bendigo la caridad fácil a los doctores. Este señor que les está hablando que les va diciendo y les va mirando directamente a los ojos tiene toda la sabiduría ancestral. Mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo y de ahí para atrás, ellos, metidos allá en el horno. ¿Vos sí viste cómo maneja el público? Pues es que si quiere, no, Camilo, con esa cantidad de locuras que hace. Ajá, es que eso es lo que yo digo. A ver, que yo tengo razón. El maestro Guzmán y todos, todos se van a dar cuenta. Esto sí es un mal pensamiento. Este estuche no, ea, bema, ea. Uf. ¡Aquí está la fiesta! ¡Aquí está la fiesta! ¿Quién quiere tabaco? ¿Quién quiere rock? ¿Quién quiere música? ¡Aquí está la fiesta! ¡Los latinos! Señoras y señores, tabaco y ron, cuéntelo maestro. ¡Ven! ¡Ven! Traigo la compra, la compra, la compra para la pata mía, tabaco y ron. ¡Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron! ¡Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron! Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá que 했는데, y el que niega, el que nieces, stop y virtualesnicamente primeira vez. ¡Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco! ¡Tabaco, tabaco, tabaco y ron! Y da esa mala gana, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Y no se la des a nadie, y no se la des a nadie Esta noche llevamos un angrón Y no se la des a nadie No, 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 Camilo ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo es ese movimiento ahí? No, 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 no No es un payaso, hombre Esto es lo que funciona No veo cómo se puso el público Estaban felices Estaban burlando Yo no sé si funcionó o no Pero eso no es serio No, a mí sí me parece serio Me parece nuevo Me parece innovadora A mí sí me gustaron esos pasitos Sí, felicitaciones Eso parecía mejor unos payasitos Eso, así No, pero Romero Tampoco No, es que Camilo lo que quiere con eso Es como Como hoy atraer a la gente ¿Cierto? Sí, exactamente Eso es lo que yo quiero Va a ser una propuesta Innovadora No tan innovadores los caripintados ¿Cuál es? A ver, a mí lo que me parece Es que no debemos coartar Las alas de la creatividad ¿Cierto? Porque es que aquel loquillo Tuvo una epifanía bailable Y yo estoy de acuerdo con él Porque cuando yo lo veía a usted Llemo dije Ay, está imitando al rey Exactamente ¿Qué es eso? Mira, muchachos No se preocupen Si seguimos así La gente se va a cortar de nosotros Vamos a estar ahí Ahí En la mente de las personas Presentes Exactamente Eso es lo que tenemos que hacer Hasta donde tengo entendido Todos en este grupo Somos iguales Y tenemos derecho a voz y a voto ¿Cierto? Sí, sí, sí Pero es que O sea, hay que tomar la decisión en grupo Poco a poco Sí, vean La decisión que sea que tomen Me avisan, sí Porque es que yo voy a ir a acosar al niño Esperen un momentico, muchachos Esperen un momentico A mí no me gusta que se generen problemas Yo no soy de problemas Ustedes lo saben Si lo que estoy proponiendo No les parece Pues no se hace y punto No, Camilo Como así Porque si su vida es muy buena No, a mí no me parece Yo sé, yo soy Martica Pero pues no se va a dejar así Algún día me van a dar la razón Póngale cuidado ¡Me robaron, me robaron, me robaron! ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Muchachos, me robaron! ¿Cómo así? ¡Sí, les metieron a la pieza! ¡Cállense, cállense! ¿Qué le robaron? Me robaron la mercancía Y la platica que había metido en el toro No, 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 no Pero usted revisó bien Pues claro que revisé bien Pues cómo no iba a revisar bien Si son mis cositas Charito, ¿usted es que se ha tembado o qué? No, no le digas así Usted no se ha sapo Usted dejó eso ahí bajo llave Choper, no es momento de regañar Ella no tiene la curva Yo misma la ayudé a guardar las cosas Y la guardamos bien, ¿cierto? Más bien hablemos con el administrador del hotel Bueno, ¿y qué le van a decir? Ahí hay un aviso claritico Que dice que si dejan objetos de valor Tienen que avisar en recepción ¿Usted lo hizo? Ya, 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 ya Espere, espere, espere No le vamos a poner problemas a los problemas En este momento lo que tenemos que hacer Es mirar qué es lo que vamos a hacer ¿Listo? A ver Bueno, Bea Yo creo que lo que tenemos que hacer Es mañana temprano llamar a Medellín Y contarle lo que pasó Y después poner el denuncio Ya, ya, ya Olegro, ¿cómo van a llamar a Medellín? No me quedo ni me hecha Aliento, yo me quedo sin trabajo No, 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 respire Tranquila, tranquila A ver ¿Cuánto vale esa mercancía? Para mirar qué es lo que le tenemos que dar a la empresa Porque ellos le van a cobrar todo A ver Es que es mucha plata, de verdad ¿Cómo? ¿Qué es lo que es? ¿Cuánto hoy? No, no, no Pero, a ver, Rosario ¿Usted por qué se mete en esta albaca? No, 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 no Ya no alcanza con la idea que yo tenía Es que usted sí es como a... No, pero está mucho Esto está mucho ¿Usted qué había pensado? Me diga Pues que reuniéramos la plata Para que se la entregáramos a la empresa Para que no le pusiera un problema Y no la echara Pero es que mire Para, en eso yo sigo de acuerdo con el loquillo A ver, muchachos Nosotros somos una sola energía y un solo corazón Sí, pero igual no alcanza No, y pues yo tampoco quiero ser una carga para usted ¿Cierto? No, Rosario No, Rosario Usted no es una carga para nadie Nosotros somos un grupo, muchachos Y estamos aquí para apoyarnos, pues, ok No Además, yo tengo una idea Sí, ¿cuál? Miren, todos les vamos a dar la plata a Rosario Pero no propiamente de nuestros bolsillos Eso es Martica Es que esa idea a mí sí me gusta Yo sé de qué está hablando Oiga, y el resto de nuestros instrumentos, ¿qué? ¿Sí están seguros? Y timbala, ya lo pueden robar No, 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 no Ay, alárgalo Tranquilo Estoy un extraño agresivo Tranquilo Tranquilo No, esto es un chiquero. No, muchachos, tampoco es para tanto. Pues es cierto que es solo por un día. Pues no, yo lamento decirles, pero... Pero pues si queremos ayudar a Rosario, nos toca buscar hoteles como de este estilo. Bueno, pero si es por ayudar a Rosarito, yo hasta en un circo duermo. Bien. Véalo, Kiki, yo no estoy de acuerdo con el maestro. Es más, podríamos acampar, estar más compenetrados con la pachamama y hasta darnos baños lunares. Bueno, seguro. Porque pues el rodrillo no queremos hacer una carca para ustedes. No, nunca, nunca. Nosotros ya hablamos eso. Sí. Hay otro tema, muchachos, y es que nos va a tocar plantearlo del transporte. ¿De cómo? Pues es que acá solamente pasan chivas. ¿En qué nos vamos a ir? Chivas. Ah, no importa, podría ser peor, muchacho. Sí, sí. Vamos al baño, bebita, y... Venga, le corro esto. Yo me envío a esta cama. Lo voy ahí, que se ve comodísima, vea. Esta cama está bien. A ver. Planita, vea. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Uy, no! ¿Qué? 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 Hay unos pechos horribles que hay en el baño. Pechas cucarachas por la barra. ¡Ay, ratas, ya! ¡No, ratas, ya! ¿Cómo es eso, la rata? ¡No, ratas, ya! ¡No, ratas! ¡No, ratas! ¡No, ratas! Yo le aplaudo, mi amor. Usted no es que eso está bien, muchachos. ¡Qué acabo! ¡Qué acabo! ¿Qué es mentira? Bueno, bueno, bueno. Espere que casi me parto la nariz. Maestro, maestro, ustedes, a ver todo. Ya, ya voy a solucionar eso. Ya voy entonces y mato esas cucarachas. ¡Eh, eh, eh! ¡Muertico! ¿Cómo es que mato las cucarachas? Es que las cucarachitas, ¿acaso tienen la culpa después de su fobia? No, yo hoy la saco. ¿Qué tal? Es que las cucarachitas, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Es que las cucarachitas, ¿qué tal? Es que las cucarachitas, ¿qué tal? 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 Yo estaba preguntando al señor de la chiva y a la gente que se había en hoteles, pero que todos son muy caros. Entonces nos tocó buscar otra solución. A ver, a ver, a ver, a ver, Camilo, despejese un poquito, vea, confía en el destino, que él nos va a ofrecer una solución, no se preocupe, ya le preguntamos a alguien, si algo, ah, vea, le va a preguntar aquí al señor que viene ahí que es como con carita de bonachos. ¿Qué tal? ¿Qué le pasa, Mechudo? Uy, perdón, perdón, disculpe, vea, que hemos dicho que la luz de oro lo ilumine y le quite de malgenio, hermano. ¡Muy chico! Así que, hermano, hágame el favor y me respeta que yo no soy hermano suyo. O es que vais a respetar a mi señor padre o a mi señora madre, porque donde tengo entendido son 11 hermanos que nacieron del vínculo sacramental de mis progenitores. No, no sé, sí, señor, y le pido disculpas, hermano, es solamente un saludo fraternal. Sí, pero es que no me gusta su saludo, ¿me entiende? Y no me gusta usted, gente como usted no me gusta que venga a mi pueblo, porque con esas mechas uno no sabe si usted viene siendo hombre o mujer o qué cosa viene siendo hombre. No, 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 no. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo va? Eh, mire, qué pena con usted, nosotros no queremos molestar, nosotros no queremos, pues, hacerles pasar un mal rato, nosotros simplemente vinimos aquí a tocar en la caseta y listo. Entonces, pues, yo le pido un permisito porque nos vamos a ir para el hotel. Bueno, vamos. ¡Muentico! ¿Quién me ha dicho que se puede ir? A mí nadie no ha nacido el primero que me deje con la palabra en la boca, jovecito. ¿Quién es usted? Mucho gusto, yo soy Camilo Arango. Soy representante legal de los muchachos y soy el músico, pues, de esta agrupación, ¿cierto? Bueno, yo soy Efraene Eusebio Botero Botero, dueño de la finca El Fertil y de diez grandes haciendas que hay por aquí en esta región, mijo. Y no me gusta gente como usted, no me gusta que gente como su amiguito venga por aquí o es su amiguita. No, a ver un momentico, yo tengo dos esposas y mi esposa. Ya, ya, ya. ¿Tiene un permiso? No, mamá. Bueno, ya hablé con el señor del hotel y que nos va a dejar quedarnos a todos en una misma habitación. Muchachos, todo está perfecto. Yo ya revisé las camas, yo ya miré todo y vamos a poder descansar, ¿listo? Y, macho rito, usted tranquilo que todo va a estar bien. Yo no creo de mucho. Vea, Camilo, a mí me sacaron corriendo de marinilla y ¿sabe por qué? Porque el Gambo en Alese amenazó a mi papá, mi hijo, no, señor. Ay, ¿qué tal ese tipo? Todo alzadito. Si es que acaso nosotros somos mochos, ¿no, señor? Si quiere pelea, tiene pelea. Chopper, no. Por favor, por favor, nada de problema. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos en el toque. Camilo, si de pronto llamamos a Don Cuellar. No, 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 no lo vamos a llamar a ningún Don Cuellar. Eso se va a prestar para problemas. Y, mire, macho rito, si usted, pues, por ahí quiere salir o algo, usted sabe que nosotros podemos acompañarlo para que no se haga prestar para más problemas. ¿Listo? Va a ser acompañado todo. Listo, tranquilo, tranquilo, macho rito, que todo está muy bien. ¿Ustedes qué? ¡Vamos! ¡Vámosle, pues! ¡Vámosle, pues! Ya, Rodri, ya, ya, ya vamos. Usted sabe a mi cuellita que este pueblo tradicionalmente ha sido muy tranquilo, muy sano. Sí. Y así queremos que siga manteniendo mi paz. Tranquilo, no se preocupe, don Eónimo. ¿Qué puede pasar? Usted sabe tantos años trabajando acá con estas ferias. Vea, esta buena seguridad le metía a explicar. No, no, sí. Es que yo y usted no tengo ninguna duda, amigo. Entonces. Usted y yo, pues, siempre hemos estado muy tranquilos. Cada año que usted viene, nunca hemos tenido, pues, ni un señor, ¿no? Así es, así es. Lo que pasa es que... Con esa gente y la ralea de gente con que vino esta vez, sí, mijito, la cosa es diferente. ¿Uno se la pasa leyendo en los periódicos, no es cierto, padre? Sí. Es que todos los mechudos, todas parrán de vagos, que se la van para ir fumando tanta porquería, pues... ¿No es que les dicen? ¿Hippies es que les dicen, no? Sí, sí, los hippies, los hippies. Ah, bueno. Bueno, entonces. No vamos a terminar, pues, estoy yo peleando por una boada de esas, ¿cierto? No, 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 tranquilo. Como le dije, a buena seguridad para que no hayan problemas más adelante, tranquilo. ¿Qué le preocupa? Ah, es que no me gusta gente. No me entran, no sé. No, 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 qué pena con usted, don Cuellar, pero es que esto a mí me parece una injusticia. Niña, me hace un favor, me regala una agüita, por favor. Yo lo entiendo, mijo, pero es que yo no me puedo echar el pueblo encima. Es que es muy fácil, esto se arregla muy fácil, usted le dice a su guitarrista, hombre. Simplemente no toque y listo, yo ya le tengo en el guitarrista a reemplazo. Ay, no, 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 es que eso no es tan fácil. Es que yo soy incapaz de hacer una cosa de esas. Es que o somos todos o es ninguno. Vea dónde, Camilo, vea. Yo admiro su integridad y el cariño por sus compañeros, pero es que esto es una cuestión de negocios. Entonces, o se hace eso o cancelamos el contrato, usted verá. Perdón. Hágame un juego, niñas. Es que afuera tenemos que tener algo listo, rápido. ¿Ah? ¿Eso no es legal? Ajá. Yo estoy completamente de acuerdo, o sea, para demanda, Camilo. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Ustedes de qué están hablando, muchachos? ¿Cuál demanda? A ver, miren, Jaime es una persona de negocios. Él está metido en todo esto y si nosotros nos ponemos a hacer alboroto y a demandar y todas estas cosas, espérate un momentico, ahí sí nos vamos a meter en un problema más grande y eso no es bueno para nosotros que estamos empezando. Vea, yo les voy a decir una cosa, muchachos. Aquí está clarísimo que el destino está poniendo en evidencia que yo soy el karma de usted. No, 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 no. Venga, 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 venga. Nosotros estamos con vos. Las cosas son como son, machorro. Lo que yo sí les quería decir, venga un momentico, es que nos toca estar, pues, como muy atentos y mirar cómo vamos a hacer para levantarnos una plata. ¿Cierto? Porque es que, muchachos, yo voy a ser muy sincero con ustedes, no tenemos ni para pagar el hotel ni para comer y mucho menos para devolvernos para Medellín, pero ya. ¡Eh! Esperen un momentico, vea, yo les tengo la solución, la plática que usted me dio, Camila. No, 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 no. ¡Sí, el ojo! No, 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 no. Quedamos en que esa plata era intocable. ¡Shh! Hasta que sea estrictamente necesario lo vamos a hacer. ¿Seguro? Ya, sí, seguro. Oye, si quiere ver. Oye, no, que no, que no, que no. Yo no lo tenía planeado, pero me tocó organizar el viaje un día para otro por la urgencia que se me presentó en la empresa, lo que les conté. Pero ya todo se solucionó, ¿todo bien? Más o menos. Pero eso sí, yo quería hablar con ustedes y actualizarlos de la situación de Daniela. Ella la está pasando maravillosamente. Les manda saludos, que los extraña y les manda besitos. Bueno, pero ¿cuándo te regresas? Ay, yo me imagino que Danielita debe estar más aburrida desde que te viniste. Por mí fuera me devolvía mañana mismo. Me hace una falta estar con Daniela, pero de todas maneras me tengo que quedarme acá unos días y solucionar unos temas de la empresa. Ay, mijo, ni modo. Pero claro que ya, no perdemos la esperanza de que Danielita siente cabeza y haga las cosas como debe ser, ¿cierto? Qué bueno que ya todo les está saliendo bien. Ay, sí. Yo me sorprendí mucho cuando el maestro me dijo que estaba aquí. Pero más cuando me dijo que ibas a patrocinar la orquesta. Ah, no, hermano. Es que imagínate que me la encontré en el club toda chico, palado. Y me dice que tenía que cerrar la orquesta por falta de presupuesto. Yo me ofrecí ayuda, Ale. Es toda la institución. Yo iba a hablar con los de la junta directiva para ver si le solucionamos ese problemita. Pero no, pues vos me saliste adelante. Ah, no. Ah, no, hombre. Vos sabés que un buen patrocinio es una buena publicidad para la empresa de un... No, claro. Bueno, ustedes conversan muy sabroso. Pero yo me tengo que ir porque mañana tengo que madrugar a bolear. Bueno, ya sabes que te pasas por aquí cuando puedas antes de irte. Sí, señor. Un besito, Daniela. Bueno, pues. Que te vaya bien, mijo. Bueno, y ojalá que ese viaje dure harto, harto, harto para que vengan hechos una parejita bien feliz, ¿sí? Vamos a ver cómo lo demoramos, ¿cierto? Ay, sí, mijo. ¿Querés que te acompañe a la puerta? Vení, pues. Mire lo que hizo. Claro, está muy caliente. Mire lo que hizo. Ajá. Bueno, ahora lo que tenemos que mirar es cómo vamos a llegar a Medellín. Venga. Pues, Camilo, con lo que tenemos aquí a duras penas nos alcanza para pagar esta noche de hotel y este pan y este chocolatico. Venga, no, pero tranquilo. Si quieres, yo les devuelvo la platica que me dieron, pues, para la... Pero no puedo no colaborar. Un momento, Rosario. Nosotros ya hablamos de esto. ¿Y entonces con qué le vamos a pagar a la empresa? Y entonces usted se mete en un problema y la echan del trabajo. No, 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 no. Vea, muchachos, escúchenme. Lo que más nos conviene, ¿verdad? Es volarnos. Vea, nos ahorramos la plata del hotel y con ese billete engrama hasta dónde llegamos. No, Chopper, qué pena, pero yo no estoy de acuerdo. Además, ¿dónde vamos a pasar la noche de hoy? O sea, María... A ver, bonita, ¿por qué tanto negativismo? A ver, muchachos, el pueblo está de rumba, ¿sí o no? Pues nos quedamos en la calle rumbeando y vemos todos el azul reproche. Ve, ve, ya pa' no sé. No, no, mentira. Nosotros andamos con el niño, hombre, y no podemos ponerlo como si fuera una maleta de loco. Ay, ya, pero el viejo Rodríguez es igualito que la mamá. Bullosito, pero guerrero. Ya se aguanta. Sí. A ver, hagan más planes, hagan más planes. Me parece el colmo Chopper que usted esté proponiendo eso y que todos le estén siguiendo la cuerda. Y nada de fiestas, ni nada del niño, ni nada de eso. No. Eso es ser deshonesto con el señor del hotel. Y así no. No, eso no funciona. Yo voy a ir, voy a hablar con él, le voy a firmar algo, le dejo alguna cosa, lo que sea, pero no nos vamos a volar. ¿Listo? 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 Amigos, Camilo es un mamá ilegal y toda la cosa, pero todos sabemos que la única es salirnos así sin que se den cuenta. ¿Me dijeron? Decime que vos nunca has tenido un cacharro. Ah, que, que, que vos nunca has tenido un contratiempo, hermano. Mira, yo lo único que necesito es que vos nos colabores. Si quieres, yo te dejo mi, mi dirección, mi nombre, mi teléfono, mi seguro social, lo que necesites para que me puedas dar una manito. Es que, hoy por ti, mañana por mí, ¿sí me entendés? Camilo. Camilo, perdón. Camilo. Eh, Martica, qué pena con vos. Regálame un segundito, que es que estoy aquí hablando con el señor, cuadrando un tema, entonces, por favor. Camilo, no, es urgente, de verdad, es urgente. Ágale, ágale. Sí, sí. No pueda. Ya, ya vengo, entonces, y, y hablamos. Tranquilo. ¿Qué? Es que usted no se imagina, ¿qué? A ver, espérate, yo ya tengo al señor casi listo para organizar todas las cosas y voy a llegar así de repente. Camilo, es que yo traté de convencerle de que no me salgan problemas. ¿De qué? ¿Qué pasó? Yo, ¿quién abrió el garaje? Mateo, Lucas, San Brucio. ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Se van a volar o qué? ¿Ah? ¿Se van a volar? No, no, no. Y vos entreteniéndome para que no me diga la cuenta. ¿Pero qué es esto, hermano? Ah, mira, yo, yo a vos te juro que yo no tenía ni idea de esto. Ay, yo te juro que yo voy a llamar a la policía. A mí no me van a hacer eso. No, espérate, espérate un momentico. ¿Por qué no arreglamos por las buenas, hermano? No, por las buenas, no, señor. Es que, ¿qué van a decir? No, a mí me la van a hacer, no, señor. Usted verá. Vaya por la policía. No, 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 un momento, un momento. No, 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 no me hagas esto. No, entonces, bueno, Ambrosio, recuérdame los instrumentos y me los ayudan a entrar, muchachos. No, 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 los instrumentos no. Espérate un momentico, los instrumentos no. No, por favor. Ah, bueno, ustedes llaman a la policía y vemos qué dicen. No, no, no. A usted verá. Señores, estuve analizando todos los pormenores del asunto y yo les pido, por favor, que comprendan. Tenemos que llegar a un arreglo en el que quedemos contentos todos. Como les venía diciendo, yo conseguí un patrocinio importante, pero no alcanza. Repito, no alcanza para cubrir lo que ustedes me están pidiendo. Aún así, me mantengo en el ofrecimiento del aumento que les hice hoy. Ay, maestro. Cómo me duele esta situación que estamos viviendo. Yo he creído tanto en este proyecto y tengo tanto que agradecerle a usted porque hemos aprendido, hemos vivido momentos memorables en diferentes sitios. Pero yo sí tengo que decirle, maestro, con el dolor de mi alma que en esas condiciones no pienso seguir. No puedo seguir. No puedo. Pues, hombre, Juan Carlos, yo no me queda agradecerle su sinceridad. Además de agradecerle todo el aporte que usted le ha hecho a esta orquesta mientras ha sido la orquesta principal del club y usted la voz principal de esta banda. Muchísimas gracias por todo lo que le ha aportado. Lamentablemente, pues, es lo que tengo para ofrecer. No hay absolutamente nada. Quien esté también de acuerdo con Juan Carlos, bien puede manifestarlo, muchachos. No hay problema. Lamento mucho, Juan Carlos. Es lo que tengo para ofrecerles, hombre. Muchas gracias. Máster, una pregunta ahí. Ajá. Pues, ya que acaba de pasar este problema, ¿qué va a pasar ahí con la orquesta, máster? ¿Se va a reducir o qué? ¿Ahí cómo es la vuelta? No. No, hombre, Juancho. No se va a reducir. Vamos a tomar las medidas para reemplazar a la gente que falte. Y, pues, no queda otra opción sino seguir adelante. Seguir adelante y seguir ensayando. Pues, no hay nada más que hacer. Sí, señor. Bueno, Héctor, yo me tengo que despedir. Dios lo bendiga, hombre. Gracias. Sorten sus proyectos. Máster, eh... Que pase un feliz día. Camilo, ¿usted cómo hace para ser así todo optimista y todo alegre? Yo estoy más angustiada. Vea, ¿y si de pronto pedimos ayuda? No, ¿y a quién? A mi mamá, que está en la misma olla que yo. No, 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 no. Además, para angustiarla. Y mira, Martica, las familias de todos los del grupo están en las mismas. No, 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 no. Tranquila, que yo se acuesto adelante. Ah, sí. Pues, mi familia también está en las mismas, pero yo conozco a alguien que de pronto... No, no. Tranquila, Martica. Confíe en mí, que yo le soluciono todo. Usted créame, de verdad. Camilo, yo admiro tanto la gente como usted, así toda echada para adelante, que no sé. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? ¿No les quedó clarito que no los quiero ver en este pueblo? Mira, yo no estoy haciendo nada malo. Y vos no sos ni la autoridad ni nada, hermano, como para que me estés diciendo si me quedo o si me voy. Buen pico. Primero que todo, y no se lo voy a repetir, jovencito, yo no soy hermano de un vago como usted. Y segundo, si quiere, quédense. Y se van a dar cuenta de una vez por todas si soy o no la autoridad en este pueblo. Camilo, vamos a hacer. Camine, venga, vamos. Camilo, papés. Camilo, papés. Camilo, papés. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito.